Es y será sumamente trascendente en esta investigación. Tenemos su apoyo y formalmente se nos reconocerá el derecho de acceder al expediente y estar presente en las inteligencias que se desahoguen para planificar lo sucedido. Es todo lo que puedo referir, toda vez que él es el que nos comenta al respecto de la investigación. O sea, jurídicamente promover cuantas pruebas sean necesarias, cuantos recursos sean necesarios y cuantas acciones haya de promoverse. Y el problema es que en lo técnico... Bueno, vamos a hablar de los profesores de la Universidad de México. Yo fui a hacer dos días, primero me hice la inscripción, y ahí ya saco la inscripción y quiero seguir la finalización de los comentarios. Me parezco que en los comentarios dios, el video es el número... ¿Qué piezas son de ropa? La ropa, la ropa, es toda la ropa, sí, está su ropa interior, está la ropa que traía, está un show y una ropa, y muy especialmente hago mención de sus botas. Usted dijo que se acuerdan sus conclusiones, ¿cuáles son? Bueno, de acuerdo, tengo muchas conclusiones, pero respecto a la inscripción de la ropa, son los clientes que van en cuenta de la tendría de la acceder. En primer lugar, Carlos, hay una lesión, por lo que yo entiendo, de 4 o 5, 4, 4, 4, 2. Entonces yo, cuando yo me entero que la familia tiene la ropa, les decía que se van a hacer una inscripción, les decía que se van a hacer un reporte de testigos, y yo me voy a quemar a la boca, derecho. Es obvio que si está la herida, debe ser consistente con el corte que va a alcanzar, no existe ningún corte. Ahora, me remito también a la inscripción de las calcetas que traía. No existe tampoco el daño caudado por el agente vulnerado. De ahí, las rocicones que caminan al menos, que andaban descansando. La otra es basada en la ley del intercambio de inútil, que la ropa, si Carla, ponemos, no sé de lo que fue, por ejemplo, de la puerta, debe haber el intercambio de inútil, de forma debe haber, no hay que hacer la ropa y otra, entonces no hay la máxima presencia de gastar, de la puerta. Tampoco se refiere a ningún cuerpo. Por otro lado, la herida que le causan las muertas de Carla es una lesión catalogada, clasificada legalmente, en la que menciona legal, una herida cortocontumente, en la cual se usó fuerza, energía y un desplazamiento. No puedo decirlo. Es muy profunda la herida. La herida deja expuesta la articulación cultural, secciona en venas y enveras culturales. Entonces va a ser muy difícil que una verdadera doctora... Estamos, vamos a solicitar, a mí yo estoy recomendando a los abogados, a solicitar una exonación para una segunda declaración. Vamos a votar.